El llamado de emergencia de Oslín Mora no se debió solo a las bajas de última hora de Renato Tapia y Edison Flores, sino que incluso Ricardo Gareca tiene pensado ponerlo en la paz para enfrentar a Bolivia en lugar de Luis Advíncula. Pese a que en un inicio no estuvo considerado entre los 30 convocados por el Tigre en esta fecha triple de eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, el entrenador argentino lo pensó mejor y llamó al jugador de Alianza Lima. El puesto de lateral derecho estaba cubierto por Advíncula y su suplente Gilmar Lora, quien fue llamado por la lesión de Aldo Corso. La campaña para pedir amor en la bicolor ya la había empezado hace unas semanas atrás Hernán Barcos. El experimentado delantero de los blanquiazules consideró que el rendimiento de su compañero está por encima del resto de laterales derechos de la Liga 1. Vamos, este quiere selección, ¿eh? No me vengan con Corso, dale que tenemos goles acá, exigió el Pirata. Ello le valió para que Yoshimar Yotun saltara de mala forma en redes sociales en defensa de Corso. Luego Barcos pidió disculpas al defensor Crema y Yoshi hizo lo propio con el goleador. Sin embargo, días después, previo a la convocatoria de Gareca, el Pirata volvió a considerar que Oslim se merecía una oportunidad en la blanquirroja. Esta pelea mediática fue quizá el punto que jugó en contra del victoriano, ya que el Tigre no lo llamó pese a no poder contar con Corso. Sin embargo, las nuevas e inesperadas bajas hicieron meditar mejor al entrenador argentino, quien ahora sí no dudó en elegir a Mora. Pero la convocatoria de emergencia no solo tiene como objetivo completar la lista de inscritos para los partidos contra Bolivia y Argentina, sino que el Tigre tiene pensado darle la titularidad. Para nadie, es un secreto que el nivel de Advíncula, salvo en el duelo ante Chile, decayó considerablemente. Ofensivamente, el aporte de Bolt es cada vez menor, mientras que en la marca se siguen notando sus desatenciones. Esta situación llevó a pensar al Tigre que podría guardar al lateral de Boca Juniors para el encuentro del próximo jueves en Buenos Aires. Su lugar en La Paz sería ocupado por Oslín. El marcador de Alianza Lima tiene tanta velocidad como Advíncula, pero es más habilidoso y tiene más precisión para los centros y pases. Esas virtudes son las que se necesitan sobre todo en el duelo en La Paz. Mora siempre tuvo buenos rendimientos en la altura. Ese factor sería determinante en la decisión de Gareca. El carrilero de 22 años hizo méritos suficientes para ser llamado a la bicolor. Esta temporada disputó 20 partidos de la Liga 1, anotó un gol y dio 4 asistencias. Es el segundo mejor asistidor de Alianza que utiliza un sistema 3-5-2, donde Mora puede explotar muy bien sus virtudes. Porque además de marcador, puede ser extremo, la posición en la que se inició y lo que le llevó a jugar por la sub-20. El entrenador íntimo, Carlos Bustos, supo mejorar a un jugador que hoy es polifuncional. Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que Oslin Mora debe reemplazar a Luis Advíncula en el partido contra Bolivia en La Paz? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.